5 Vacunación El gobierno pondrá en marcha la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V para las personas que ya recibieron el primer componente y según fuentes oficiales se prepara para vacunar al 85% de la población mayor de 18 años antes de fin de año La meta abarca unas 25 millones de personas Según el Ministerio de Salud a cargo de Ginés González García en base a los contratos que la Argentina firmó con la Federación Rusa la Organización Mundial de la Salud y el Laboratorio AstraZeneca la Argentina contará en los próximos meses con las vacunas necesarias para alcanzar la inmunización de poco más de la mitad de la población Sismo Un sismo de 6,4 grados en la escala de Richter se registró durante la noche del lunes pasado en la provincia de San Juan y también se sintió con diferente intensidad en Córdoba y Mendoza Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica el fenómeno tuvo una profundidad de 8 kilómetros mientras que su epicentro fue de 57 kilómetros al sudoeste de la capital local El temblor generó gran preocupación entre los ciudadanos sanjuaninos que se vieron sorprendidos por la situación El gobernador local, Sergio Uñac, brindó una conferencia de prensa en la que precisó que no hubo víctimas fatales Después del terremoto de 1944 la provincia viene trabajando con un código edilicio que ha permitido tener un alto porcentaje de su construcción sismo resistente y eso ha permitido soportar de una manera distinta habiendo sido una magnitud parecida al terremoto de 1944 detalló el mandatario provincial Regreso a clases Desde el 17 de febrero todos los chicos volverán a las aulas en la ciudad de Buenos Aires El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta presentó junto a parte de su gabinete el plan para el regreso de las clases presenciales que si bien da cierta autonomía a las escuelas exige que los alumnos asistan al menos 4 horas por día a los establecimientos Como ya se había informado a fines de 2020 el gobierno porteño agregó dos semanas al calendario escolar para que se retome el ritmo y se recuperen contenidos El regreso será escalonado El 17 de febrero iniciarán 4 grupos de estudiantes Los chicos de los jardines maternales el nivel inicial primer ciclo de primaria primer y segundo y tercer grado y primer ciclo de secundaria primer y segundo año Luego el 22 de febrero se sumará el resto de los alumnos de la primaria y una semana después el primero de marzo se irá el turno de todo el nivel secundario Incendio Un incendio se registró el jueves pasado en el Serum Institute of India el mayor fabricante de vacunas del mundo aunque una fuente de la empresa aseguró que la producción no se veía afectada En el Serum Institute of India se produce en este momento millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford No afectará la producción de la vacuna anti-COVID dijo una fuente de la empresa agregando que el incendio se produjo en una nueva planta en construcción ubicada en la ciudad de Punes en el estado de Marajastara al oeste de la India Carta El presidente de Estados Unidos Joe Biden confesó que su antecesor Donald Trump le dejó una carta muy generosa en el despacho VAL cuyo contenido no reveló esto en forma de compensación por su ausencia en la ceremonia de cambio de mando El presidente me dejó una carta muy generosa dijo Joe Biden a los periodistas en la Casa Blanca sorprendiendo por no haberlo llamado expresidente tal como correspondía debido a que Trump anunció que no asistiría al traspaso y nunca felicitó a su rival demócrata se generó mucha expectativa sobre si cumpliría con el rito de dejar un mensaje para su sucesor Biden no reveló el contenido de la misma bajo el argumento de que la misma fue de carácter privado debido a que es algo privado no voy a hablar del tema hasta que hable con él concluyó Aumentos El gobierno dispuso dar inicio al procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas de distribución y transporte de energía eléctrica en todo el país con el objetivo de establecer un régimen tarifario de transición La medida que se tomó hasta tanto se arribe a un acuerdo definitivo de renegociación se formalizó por medio de dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad publicadas el jueves pasado en el boletín oficial el ENRE garantizó que se facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana convocando a tal fin a las personas usuarias y a las asociaciones de defensa del consumidor a fin de ser informados de las distintas etapas del citado procedimiento garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información Evo Positivo El expresidente de Bolivia Evo Morales dio positivo a COVID-19 y está internado en la clínica de Los Olivos en Cochabamba debido a una insuficiencia respiratoria Me siento muy bien bajo control de una junta médica en clínica Los Olivos Agradezco de corazón las muestras de solidaridad escribió en su cuenta de Twitter junto a una foto que se lo ve en el lugar Morales ingresó el lunes pasado por la tarde a la clínica por falta de aire Una vez que se realizó todos los laboratorios se decidió su internación en una habitación individual Se encuentra totalmente aislado La semana pasada el movimiento Socialismo Más de Bolivia suspendió todos sus actos de campaña por el rebrote de casos de coronavirus Poder Judicial virtualizado El Poder Judicial retomará su actividad el próximo primero de febrero sin mayores cambios respecto del nivel de presencialidad Tras un año en el que fue incrementando el trabajo de acuerdo a los parámetros epidemiológicos la justicia seguirá funcionando esencialmente de manera remota con guardias mínimas en cada uno de los edificios y sin presentaciones en formato papel Mientras desde el gremio insistirán con mantener a los trabajadores activos desde sus casas la Corte Suprema deberá definir la situación formalmente en una nueva acordada lo que ocurrirá recién los primeros días del mes que viene Las distintas áreas del mundo tribunalicio coinciden en que no habrá grandes cambios en el año que comienza Conectividad Mientras continúan las discusiones con las telefónicas por el aumento del servicio de telecomunicaciones que desde enero sufrieron un 5% de incremento pero las compañías reclaman un 15% más ya rigen desde este mes cuatro prestaciones básicas universales para los servicios de internet televisión por cable y telefonía móvil que impulsó el gobierno en el contexto de las negociaciones así a través de una resolución se declaró a los servicios TIC como públicos esenciales y en competencia con el objetivo de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones para cualquiera de sus plataformas en tal sentido el ente nacional de telecomunicaciones estableció abonos básicos que las empresas prestadoras deberán brindar a los usuarios que se lo soliciten siempre y cuando pertenezcan al universo de beneficiarios alquileres pues los alquileres de un 2 ambientes arrancaron el año en 25 mil pesos y en el caso de un 3 ambientes escaló a 40 mil pesos lo cual representó encarecimientos de enero de 2020 a enero de 2021 del 47,1% y del 60% respectivamente las cifras del estudio no contemplan el costo de las expensas las cuales representan un promedio del 20% del costo de un alquiler escándalo y castigo sergi henrich y antonio luna fueron condenados por el juzgado de lo penal número 3 de san sebastián a dos años de prisión por la difusión del contenido sexual en el que aparecían ambos jugadores manteniendo relaciones con una chica en principio ninguno deberá ingresar en prisión aunque si deberán pagar una multa de 100 mil euros cada uno según dicta la sentencia la misma condena a ambos por un delito de descubrimiento y revelación de secretos que afecta a datos de carácter personal que revelan vida sexual Eddie Silvestre ex jugador del Eibar ha sido exculpado por la acusación por haber difundido el video que le habrían hecho llegar los dos condenados las acusaciones se basaron en el hecho de que el video fue grabado sin el consentimiento de la víctima y difundido posteriormente por las redes sociales hasta convertirse en viral los hechos tuvieron lugar en octubre de 2016 y alcanzaron gran repercusión en las redes sociales los dos condenados ahora pidieron disculpas a través de las propias redes sociales asegurando que todo se trata de una indiscreción que se había difundido las imágenes sin su consentimiento Atentado Al menos 20 personas murieron y otras 50 resultaron heridas el jueves pasado en un doble atentado suicida que tuvo lugar en un mercado al aire libre en el centro de Bagdad informaron fuentes oficiales y de seguridad iraquíes el ministro del interior dijo que el primer atacante suicida se precipitó al mercado de ropa de segunda mano en la plaza Tallarán y afirmó sentirse enfermo para que la gente se reuniera a su alrededor luego detonó sus explosivos mientras la gente se reunía alrededor de las víctimas un segundo atacante detonó su bomba dijo el comunicado del ministerio agregó que el atentado fue perpetrado con un cinturón explosivo y un artefacto casero que explotaron en el mismo mercado además aseguró que algunos de los heridos están en estado crítico por lo cual la cifra de muertos podría aumentar el ataque no ha sido reivindicado pero recuerda al modus operandi del grupo charadista Estado Islámico nueva cepa el director de emergencias sanitarias de la organización mundial de la salud mike ryan informó que la variante británica del nuevo coronavirus ya fue identificada en 58 países de cuatro continentes y la sudafricana en 22 durante la sesión del comité ejecutivo de la organización mundial de la salud se informó que también hay en brasil otra variante de coronavirus causante del covid-19 que podría ser diferente a las identificadas en el reino unido y sudáfrica las variantes británicas y sudafricana del coronavirus son más contagiosas que la cepa original que provocó la pandemia actual el 47% de los casos fatales de covid-19 fue registrado en américa el continente donde las gráficas de casos y muertes siguen al alza mientras tanto en europa las cifras se estabilizaron pero aún son altas primeras medidas el presidente de eeuu joe biden decretó la reincorporación de su país al acuerdo de parís para el combate contra el cambio climático además hace obligatorio el uso de barbijos en los edificios estatales y para los empleados del gobierno central como forma de evitar contagios de coronavirus también anunció que su país no dejará la organización mundial de la salud para paliar los efectos de la crisis económica inducida por la pandemia biden decretó además la extensión de una moratoria contra los desalojos hasta el 31 de marzo por lo menos y un congelamiento de los préstamos estudiantiles federales hasta octubre susto un hombre manejaba su auto en el barrio de alta córdoba en la capital cordobesa cuando de pronto observó con horror que desde abajo del tablero de su vehículo se asomaba una serpiente inmediatamente detuvo su coche al costado del camino y llamó a la policía para que lo ayudara el animal fue luego identificado como una lampalagua juvenil una especie de boa constrictora también conocida como boa de las vizcacheras que habita en el norte y en el centro de Córdoba en el caso de este ejemplar por no ser todavía adulto su medida era de unos 50 centímetros pero estas serpientes pueden llegar a tener unos 3 metros de longitud el oficial José Quevedo de la patrulla ambiental y uno de los protagonistas del rescate de la boa relató que el animal estaba bastante agresivo en el momento en que la encontraron y sacaron del vehículo luego de un arduo trabajo la boa fue extraída del vehículo por los agentes gracias al uso de un palo con un lazo en un extremo luego fue depositada en un recipiente plástico al que se le colocó una tapa su destino será decidido por las autoridades de la policía ambiental de la provincia pasaporte sanitario la comisión europea quiere que los estados miembros tengan aprobado lo antes posible en la semana un certificado de vacunación covid europeo una especie de pasaporte sanitario que sea reconocido por las autoridades de los 27 estados miembros y por sus servicios sanitarios y hacer posible a través de la organización mundial de la salud en todo el planeta la idea propuesta en primer lugar a la comisión por el gobierno griego trata sobre todo de que los vacunados no tengan que hacerse test y cuarentena para viajar facilitando así la vuelta al turismo kilos de más el cambio de hábitos por la propagación global del coronavirus hizo que muchas personas aumentaran de peso y argentina es uno de los países donde la gente ganó más kilos un sondeo realizado entre fines de octubre y principios de noviembre e incluyó a 22.000 personas participantes de 16 a 74 años 500 de argentina revelan que a nivel global el 31% de los encuestados admitió haber sumado kilos Sudamérica encabezó el ranking con Chile 52% y Brasil 51% y en primer y segundo lugar también Argentina en el quinto con 40% entre las causas que manifiestan quienes consultan aparecen principalmente la desorganización alimentaria y el picoteo continuo sumado al mayor consumo de comida por delivery especialmente en los casos en los que la virtualidad hace que no se corte el horario laboral a la vista por tercera vez en los últimos tres años un error posibilitó que miles de chats grupales de WhatsApp fueran publicados en Google esta falla fue aprovechada por los ciber delincuentes que robaron la identidad de varios usuarios para cometer un fraude conocido como pishing fueron al menos 4.000 los grupos de WhatsApp que fueron publicados en Google no se sabe cuánto tiempo duró el error pero se estima que se extendió por varios meses desde la aplicación que pertenece a Facebook explicaron que el error fue reparado en marzo del 2020 pese a esto muchos chats aún están en Google a la vista de todo el mundo y a la mano de los ciberdelincuentes en este momento se está trabajando para borrarlo distintas caras desde que empezó a circular en el año 1992 en reemplazo del austral el peso argentino supo tener 10 denominaciones distintas de billetes y 9 monedas a medida que la inflación fue haciendo inútiles a las denominaciones más bajas y 3 de estas la de un peso 2 y 5 fueron retiradas pero más allá del efecto del avance de los precios el dinero que circulaba en múltiples familias y diseños muestra algo más la falta de continuidad de política a lo largo de los gobiernos en la Argentina existen hoy 7 diseños distintos de billetes de 100 pesos de curso legal es decir que se deben aceptar para el pago de bienes y servicios y existen 17 billetes diferentes a pesar de existir solo 7 denominaciones en total de la Argentina de la Argentina Gracias por ver el video